Pues la última película que ha hecho José Luis García, El crack cero, me parece de las mejores películas de la década de este país. Es increíble. Leningrad Cowboys Go America de Aki Kaorishimaki. Es hilarante esa película y brillante. Yo soy de lágrima difícil, la verdad, con las películas, pero de decir una tendría que decir El cochecito de Marco Ferreri. Ver a uno de los mejores actores de la historia, que es Pepe Isbert, llorando de esa manera, te toca. Inferno de Dario Argento, del 1980. No sé, tiene momentos potentísimos, la música es increíble, hecha por Goblin. No sé, me encanta. El viento que agita la cebada de Ken Loach. Como todo el cine de Ken Loach, en mi foro interno me gusta llamarlo cine antropológico. No sé, me parece que hace un estudio muy interesante de las cosas más básicas del ser humano y en este caso habla del conflicto entre el ellos y el nosotros, que siempre ocurre en la humanidad. El año pasado en Marienbad, de Alan Resnay. Es una película que te echa afuera cada vez que intentas acceder a ella, pero bueno, es una obra maestra. En la película está todo, si la queréis ver, prestadle atención y acabaréis sabiendo lo que pasa. Arrebato, de Iván Zulueta. No digo más. Elegir solo una película es muy injusto, pero vamos a intentarlo. Viridiana de Luis Buñuel es, bajo mi punto de vista, la mejor película hecha en este país.